Ay, amor, a pesar de todo el daño que me hiciste, siempre estaré enamorado de ti Mi corazón siempre será tuyo, eterno amor mío Me ilusionaba si aún así no te importaba que me enamorara más de ti Qué difícil fue aceptar mi realidad, tu realidad Sé que te prendo, que tengo que olvidar Amor, para estar mejor, para no sentir dolor Si un día tú me extrañas, no me llames por favor Seguro estaré con alguien mejor Amor 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 Gracias por ver el video.